Entre el amor y el desamor se me ocurrió entre los dos Faltaba vida, tal vez color, faltabas tú, faltando yo Y me inventé mi idea, alguien en quien poder soñar Y desde entonces me pude infiel, solo en mi mente, no en su piel Un hombre secreto, un soco de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir Cuando no te siento en mí, cómo se puede amar así El duermo y el amor entre tú y yo Entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un sombra, una ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir Cuando no te siento en mí, cuando no te siento en mí, cómo se puede amar así Un hombre secreto, un hombre secreto, una ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir Cuando no te siento en mí, cómo se puede amar así Un amante inexistente Un amante inEuro Un amante in vivo